Hola, buenas tardes para todos y todas, hoy llegó el turno y el momento y el espacio para hablar de los armonizadores, en muchas ocasiones nos han preguntado o nos han pedido más claridad, más contundencia, como una información más profunda acerca de ellos, entonces decidimos y elegimos hacer como un video más explicativo para que lo podamos comprender de una mejor manera. Entonces vamos a empezar a hablar de los armonizadores de espacio, son estos, siempre pues nosotros los vendemos en kit, porque la idea es que primero ya hubo la limpieza del espacio y luego pues haya una armonización en positivo del mismo. La idea de estos armonizadores es que se eviten la compra de las planticas, las planticas nosotros las mandamos a traer del Amazonas, del Cotumayo, le hacemos un proceso pues donde las magnetizamos, le hacemos todo, toda una alineación de estos para que puedan cumplir a cabalidad su propósito. Entonces nosotros activamos estas esencias y las volvemos unos moduladores vibracionales de tal manera que la energía se fortalezca en los espacios donde estas esencias van a ser usadas, utilizadas. Lo primero entonces es que debemos limpiar muy bien la casa, asearla como normalmente lo hacemos con escoba y trapeadora, sacudir todos los espacios y sacar la basura. Luego de llevar a cabo este proceso, lo que hacemos es utilizar la esencia limpiadora de limpieza. Esta de limpieza la vamos a utilizar de la parte de adentro de la casa hacia afuera, solicitando a Dios, a los ángeles, a todos los seres de luz y amor que nos permitan liberar, sacar, desestructurar, todo y cualquier cosa que se encuentre en frecuencias menores a la luz y al amor. Seguido de esto podemos esperar dos horas y seguido de esto utilizamos la esencia armonizadora de prosperidad. Esa la hacemos de afuera hacia adentro, solicitando a Dios, al Espíritu Santo, a los ángeles y a los ángeles, más los encendidos y seres en la luz y en el amor que nos permitan conectar con la abundancia que entre a nuestro espacio, a nuestra casa, a nuestro negocio, al lugar donde lo estén aplicando, toda la prosperidad y la abundancia, personas luminosas, personas en amor, en gracia y alivio, para que de esa manera los espacios pues generen una estructura positiva y la energía vaya cambiando y que se genere una vibración, no es más en armonía y amor. Vamos a hablar también entonces de los baños para el cuerpo. Los baños para el cuerpo son estos. Es un kit, es en kit también, nosotros lo ofrecemos pues en kit porque la idea primero es limpiar nuestro campo abrigo, nuestro cuerpo físico y luego aplicar esa abundancia, esa energía de prosperidad y abundancia para que se manifieste pues eso que deseamos. Quiero aclarar algo y es que tanto los kits de limpieza para la casa como los kits de limpieza para el cuerpo no deben utilizarse puros porque son muy fuertes precisamente para que a ustedes les riega más y pensando en la economía de ustedes. Entonces con una copita que utilicemos en un balde con un litro de agua es suficiente tanto para los espacios como para el cuerpo físico. Y tienen un mayor efecto, o sea potenciamos el efecto si los mezclamos en agüita caliente. Bueno, vamos ahora a hablar de los armonizadores vibracionales que son pues los que de tradición siempre hemos preparado. Son cuatro, el de limpieza del campo electromagnético, el de protección, el de prosperidad y abundancia y el de amor incondicional. ¿Para qué nosotros utilizamos esos armonizadores? Para que en nuestro día a día generemos estados de limpieza en nuestro ser, para que nos apoyemos desde nuestro campo áurico y nuestra energía y nos cuidemos y nos protejamos de los espacios que normalmente nosotros transitamos y recorremos. Nosotros no estamos exentos a llegar a lugares que energéticamente estén densos o pesados, pero es muy complejo limitarnos a no ir a esos espacios porque no sabemos en qué lugar vamos a encontrar frecuencias que son densas y sería muy complejo para nosotros condicionar a las personas para compartir dependiendo de la energía de los espacios. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros llegamos a un espacio que estaba muy cargado energéticamente, cuando nos vamos de ese lugar, pues vamos a sentir que eso nos chupó energía, que está tenso, que nos sentimos como pegotubos o que sentimos como un hormigueo, que nos sentimos pesados, ¿cierto? Para eso utilizamos el armonizador de limpieza del campo electromagnético. Pero si nosotros sabemos que vamos para un lugar que es energéticamente denso, por ejemplo, el lugar donde hay gran cantidad de personas, el centro, bueno, lugares que históricamente reconozcamos como espacios que son pesados, pues no nos vamos a ir a meter a un lugar sin cuidar, ¿no es cierto? Entonces, así como cuidamos el cuerpo físico, pues cuidamos el alma y la energía. Entonces, utilizamos el armonizador de protección aplicando uno o dos spray en el campo abril, que de esa manera generamos una protección en nuestra aura que, pues genera o permite que no se disminuya ese campo abril con hiper en sucia. Igualmente, salimos de ese lugar y utilizamos el armonizador de limpieza del campo abril, pero pongamos que, por ejemplo, tengamos una reunión o una conversación muy importante con una persona. Entonces, utilizamos el armonizador de amor incondicional, que lo que va a ser permitir es conectarnos de corazón a corazón. Podemos conectar con el ser superior nuestro y con el ser superior de esa otra persona para que todas las conversaciones, los negocios, los acuerdos, todo eso que haya que acordar, que haya que sanar y que haya que trabajar a través de la palabra, pues en armonía y en amor. Entonces, antes de generar esa reunión, esa conversación, entonces utilizamos la esencia de amor incondicional para que todo fluya de acuerdo al universo, al plan divino, al bien mayor, al universo y a la naturaleza. Sí, pero entonces, por ejemplo, las personas que son comerciales o que desean, pues, manifestar algún estado de abundancia, lo que podemos hacer es ayudar a nuestro campo abril a conectar con ese ideal de abundancia y prosperidad. Entonces, para eso utilizamos el armonizador de prosperidad y abundancia, para que nuestro campo abril esté resonante con todas las oportunidades en prosperidad y abundancia, para cerrar negocios, para resonar con personas que sean energéticamente abundantes, porque recuerden que nosotros encontramos resonancia con los seres a través de cómo sea la energía, pero si nosotros energéticamente estamos activados desde la prosperidad y la abundancia, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar resonancia con esos seres que tengan esa misma frecuencia y de esa manera, entonces, alinearnos en un dial más triunfador, más próspero, más amoroso. Entonces, los invito, pues, a que día a día tengan en cuenta los armonizadores para que se apoyen en su proceso interno, en su proceso de crecimiento personal, en el cuidado del cuerpo físico, en el cuidado del campo abril y que haya una unidad y una coherencia entre lo que somos de lo que hay internamente y entre lo que hay externamente. Y como tercera opción, entonces tenemos nuestra última línea, la que sacamos recientemente, el año pasado, que es los armonizadores en conexión con los arcángeles. Todos sabemos que cada uno tenemos un arcángel guía y unos arcángeles aliados que nos están apoyando en nuestro proceso interno, en nuestro proceso espiritual, pero en cada momento del día siempre necesitamos algún arcángel. Entonces, la idea con esos armonizadores de los arcángeles es que nos podamos conectar con esos seres de luz y que podamos mirar esa resonancia interna para que podamos recibir sus mensajes, conectarnos con su energía y recibir su luz y su amor. De esa manera, entonces, así conectamos el arcángel Uriel con el armonizador del arcángel Uriel que nos permite conectar todo lo que está anunciado a la raíz, al linaje y también, pues, a los estados de prosperidad. Entonces, este armonizador está indicado cuando nosotros necesitemos como poner los pies sobre la tierra o que algo se materialice, impulsar un proceso que queremos que se manifieste en el plano tierra. Le pedimos entonces al amado arcángel Uriel que nos permita resolver esa energía para que los procesos puedan avanzar. El armonizador del arcángel Uriel, que es el armonizador de la abundancia, pero también es el armonizador de la visión interna, es de la fuerza interna. Entonces, le solicitamos con este armonizador al arcángel Uriel que nos permita mantener un centro, un equilibrio, conectar con nuestras joyas internas que es la prosperidad y abundancia de lo que ya hemos logrado a lo largo de nuestro camino. Y de esa manera, entonces, también expandir nuestra energía para que las cosas fluyan de acuerdo a lo que cada uno vaya a desear. El arcángel Chamuel, que está asociado a todo lo que se relaciona con el amor. En este caso, el arcángel Chamuel, cuando utilizamos el armonizador, nos permite conectar con el amor crítico, el amor incondicional, el amor propio, y que aprendamos a amarnos y recordemos lo que es el estado del amor para relacionarnos en amor con nosotros mismos y con los demás. Entonces, es súper valioso en el tema de las relaciones, en armonizar los espacios para podernos relacionar en amor también con los demás. El amado arcángel Rafael, que como todos sabemos es el arcángel de la sanación, pero también es el arcángel de la verdad, utilizamos este armonizador cuando nosotros deseamos desde el corazón evidenciar alguna verdad acerca de lo que no queremos ver o que no hemos podido ver o que no hemos podido sacar de esa energía del oculto también para sanar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un dolor de cabeza, lo que hacemos es que le pedimos al amado arcángel Rafael que nos ayude a manifestar la verdad de esta situación. Entonces, poder reconocer y identificar por qué se conectó un dolor a nivel de la cabeza, puede que sea exceso de pensamiento, puede ser una energía que se haya anclado, tantas cosas que pueden ocurrir y que a veces no somos conscientes de ellas. Entonces, la idea es que nos apoyemos con el arcángel Rafael para la sanación y manifestación de la verdad, no solamente a nivel de la salud, sino para sanar las relaciones, las situaciones, los espacios, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, todo aquello que desde la mente sea dimensionable a sanar y lo que no sea dimensionable también. También tenemos entonces el armonizador del amado arcángel Miguel, que es lo que hace ayudarnos a protegernos. Y cuando utilizamos el armonizador, pues, no solamente solicitar como la protección externa, sino también la entera, porque a veces no somos conscientes del daño que nosotros mismos nos generamos. Y cuando nosotros utilizamos el armonizador, nos hacemos conscientes del autocuidado, de la autoprotección y también pues, de protegernos de situaciones, de energías o frecuentes que pueden estar a nuestro alrededor. Cada uno igual puede hacer su oración y su decreto de acuerdo a como lo vaya sintiendo en su corazón. El arcángel Sarkiel, que nos ayuda a todos los pacientes de transmutación y trascendencia, entonces está el armonizador que trabaja el rayo violete, que nos ayuda a liberar o desestructurar toda la energía densa y contenida. Es supremamente valioso este armonizador porque nos permite expandir la energía, nos permite como avanzar de una manera más positiva. Y finalmente tenemos el armonizador del amado arcángel Gabriel, que es súper valioso para pedir esos mensajes. Hay veces que estamos desesperados o que tenemos un miedo o una duda, cualquier cosa de esas, es muy importante y necesario que nos apliquemos el armonizador del amado arcángel Gabriel, le pidamos un mensaje, le pidamos que nos podamos conectar con su luz, con su información y con su sabiduría para sembrar en nosotros la claridad acerca de ese tema que nos necesitamos clarificar. Entonces, deseo de todo corazón que se conecten con los armonizadores también de los arcángeles, que lo hagan parte de su vida para generar esa conexión con esos seres del amor que siempre nos quieren acompañar y solamente están esperando que les demos la autorización para ellos hacer la obra de amores de nosotros. Deseo que haya quedado muy clara la explicación, de todas maneras cualquier duda o inquietud estoy dispuesta y con toda la voluntad a responderla, me pueden escribir por acá por el canal, suscríbanse por favor, compartan esta información con todas las personas que puedan y bueno, que disfruten los armonizadores. Tenemos disponibles en este momento todos los armonizadores y nos pueden pedir 3-2-7-7-7-3-0-9-8-2, los pueden recoger en el consultorio y si desean pues el servicio de domicilio, tendrían pues un valorcito adicional que cada uno pues les encargaría de pagar al mensaje. Un abrazo de todo corazón, de corazón a corazón, lleno de alas de ángeles y de mucha energía y armonía vibracional y que Dios los bendiga. Chao. Chao.